Hola, ¿qué tal? Somos los doctores de la risa, generación 7. Me acompañan la doctora Chispita, la doctora GPS y su amigo el doctor Pollo. Doctora Chispita, ¿qué le diría la doctora de la risa a la persona no doctora de la risa? ¿Qué le diría? Nunca es suficiente, sigue adelante y siempre sonríe. Doctora GPS, ¿cuál ha sido su mejor momento como doctora de la risa? El ver la sonrisita de todas las personas, las chispitas de sus ojos, o sea, eso. ¿Qué le deseas a la doctora de la risa en su tercer aniversario? Lo mejor, que siempre sigan adelante y que no dejen esta lucha incansable. Bueno, nos despedimos y todos decimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!